Me refiero a dos noticias importantes y positivas para nuestra región. Primero, el INE acaba de informar una baja fuerte para la tasa de desocupación regional. Antofagasta ya abandonó el primer lugar en tasa de desocupación que arrastramos por demasiados meses. Ya no estamos en el primer lugar, caímos al cuarto lugar, nos superan Tarapacá, Vido Vido, Atacama, estamos nosotros en cuarto lugar, pero todavía estamos por sobre el promedio del país de 7,3. Antofagasta llegó al 8%, además impulsado por elementos bastante positivos. La fuerza de trabajo aumenta en 3.400 personas y la ocupación, sin embargo, aumenta en 5.700. Tremendamente positivo, ¿por qué? Significa que hay más gente interesada en buscar trabajo que están entrando a la fuerza laboral y la economía es capaz de darle empleo no solamente a ellos, sino a quienes ya se encontraban desocupados con anterioridad. Por lo tanto, la tasa de desocupación baja. Tremendamente importante porque nos está señalando que ya se está reflejando en las cifras aquel esperado crecimiento que nosotros queríamos en la economía local, muy positivo. Y también estas cifras sirven para comprobar que es efectivo aquello que cuando la economía está creciendo y se está dinamizando, más gente intenta ingresar a la fuerza de trabajo a buscar un empleo. En lo que va corrido del año, Antofagasta ha generado 20.000 empleos y cerca de 15.000 personas se han incorporado a la fuerza de trabajo buscando una fuente ocupacional. El año pasado, en el mismo periodo de enero a agosto, la economía no solamente no había generado empleos, sino que los había perdido. Había perdido casi 2.000 empleos. Y obviamente que ante esa perspectiva, solamente 5.000 personas habían intentado ingresar a la fuerza de trabajo. Por lo tanto, como señalo, es evidente que cuando la economía crece, se dinamiza, se están generando empleos, más personas intentan ingresar a la fuerza laboral. Y por suerte, Antofagasta, siempre una región muy positiva, ha logrado darles empleo a todos ellos. La otra noticia que quería comentarles es que BHP esta semana ha informado los avances que han tenido en cuanto a su compromiso en dinamizar la economía regional, ahora sí regional, y han por lo menos comunicado que ya han avanzado en un 100% aquello que es el pago a proveedores. Anunciaron que ya las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, le están pagando a 15 días y a las empresas de mayor tamaño a 30 días, y en particular a las empresas que tienen residencia en nuestra región, tremendamente positivo. También comunicaron que ya hay avances en cuanto a que las nuevas empresas contratistas tienen que privilegiar la contratación de mano de obra local. Ellos están esperando llegar a un 40% de contratación de mano de obra local en todos los que son proyectos nuevos y contratistas. Hoy día anuncian que tienen ya un 26%. Otros elementos que han señalado están en cuanto a que colocan abastecimiento local, de modo que las empresas locales puedan ir al edificio corporativo de Minera Escondida para poder tramitar una posibilidad de trabajo con la compañía minera, positivo. Antes estaba solamente en Santiago. También respecto a avanzar en la contratación de graduados de universidades locales. Anuncian que de la inscripción de los estudiantes locales, de los graduados locales de la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte, del total de postulantes que han tenido ellos, ya casi el 19% son de Antofagasta. Ellos pretenden llegar a que de los graduados que se incorporan a su empresa, por lo menos el 20% sean de nuestra región. Tremendamente positivo y lo uno al tema del empleo. Porque cuando la economía se está dinamizando, lo que necesitamos también son empresas que nos cooperen, que contraten trabajadores de nuestra región, que le den trabajo a empresas de nuestra región. Eso es responsabilidad social. Preocuparse del desarrollo productivo de nuestra región, de nuestras empresas, de nuestros trabajadores. No es responsabilidad social pintar paraderos de buses. No es responsabilidad social entregarle instrumentos musicales a una escuela, que bienvenido sea. Tampoco es responsabilidad social entregarle camisetas a un equipo de fútbol. Eso no es responsabilidad social, eso es filantropía. Lamentablemente muchas empresas caen en eso. Responsabilidad social es lo que nos acaba de anunciar BHP. Preocuparse de darle trabajo a las empresas locales, darle trabajo a los trabajadores locales. Que sea antofagasta la región que se beneficie de su minería. A nosotros no nos interesa una minería que beneficie a otras localidades o al extranjero. A antofagasta le interesa una minería que si bien ocupa los recursos que son de nuestra región, llámese agua, aire, también genere beneficios para nuestra región. Bienvenidas sean esas dos noticias, tanto en el empleo como lo que acaba de anunciar una compañía minera. Esperamos ansiosamente que más compañías mineras se sumen a lo que está haciendo BHP en antofagasta hoy.